Hola mi gente, aquí les traigo una noticia que se está haciendo muy viral por las redes sociales ya que las empresas telefónicas de Venezuela y hablo de casi todas las existentes en Venezuela están acarreando o haciendo un modo operandi que para mí es algo desagradable y lo digo porque antes de que sucediera lo que está sucediendo te quitaban tu línea de 3 a 6 meses si no le colocabas saldo, dependiendo el caso pero ahora no, ahora dos operadoras se han hecho la tarea son dos operadoras en especial que no puedo nombrar por evitarme problemas con la marca están haciendo de la suya ya que si en un mes o en ese mes que te llegó el pago de tu plan no lo cancelan, le venden la línea a otra persona y para mí es una grosería ya que conociendo esas empresas, la economía de Venezuela no deberían ser tan fuerte o no se debería actuar de esa manera pero sí, como siempre digo mi país está lleno de burocracia donde estas empresas privadas están haciendo lo que le da la gana y no es justo para el venezolano común que se esfuerza muchísimo para lograr mantener un balance económico en Venezuela mi pregunta es, si una persona que tenga una cartera de cliente fuerte de su pequeño o gran emprendimiento entonces perdería su negocio sin derecho a reclamo o réplica o como lo quieran llamar y me parece de muy mal gusto de no haber por lo menos una llamada al cliente un mensaje al cliente que de verdad evite el corte o que le vendan su línea o simplemente preguntarle al cliente qué le ha sucedido o darle una prórroga de algunos días o algunas horas dependiendo el caso porque de verdad es un absurdo vender dicha línea a una persona sin el permiso correspondiente o por qué razón no pudo recargar o se lo olvidó o si estaba enfermo o sea, hay muchas cosas que pudo haber sucedido es de verdad injusto para mí bueno, así está mi país porque le dieron luz verde a la burocracia a la corrupción al oportunismo gracias a los errores de los que supuestamente ponen al orden en Venezuela pero bueno como siempre digo se lo dejo a ustedes aquí en la caja de comentarios déjenme sus críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!